El IBEX 35 mantiene el nivel de los 9.400 puntos al sumar un 0,40% pasado el mediodía gracias al impulso de grandes valores. De esta forma la bolsa española rompe la racha de cuatro jornadas consecutivas de caídas y reduce las pérdidas semanales acumuladas por debajo del punto porcentual. En Europa también encontramos color verde a pesar de que las bolsas europeas iniciaron la sesión con ligeras caídas. La bolsa que más sube es la de Milán con una ganancia del medio punto porcentual. Los inversores mientras tanto se mantienen a la espera de que se celebre la ceremonia de investidura del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump y de conocer cuáles serán las primeras medidas económicas que adoptará el presidente electo. Dentro del selectivo español como decíamos grandes valores impulsan al selectivo como Iberdrola que suma un 1,4% seguido por BBVA con una ganancia del punto porcentual. En el lado contrario encontramos a Grifols como el valor que más pierde más de un 1%. Por último en el mercado de deuda la prima de riesgo española se mantiene por debajo de los 110 puntos básicos y en el de divisas el euro se cambia por un dólar con seis centavos.